Y en ese mismo momento... Cien mil potas se alinearon con el planeta Tierra, creando una inexplicable radiación magnética. Justo en esta habitación, ¿nois? ¡Y por cómo así naciste! ¡No mames! ¡Pelece y desvíe! ¡Estás bien puta! ¡Soy Gandy qué! ¡Soy Gandy qué! ¡Soy Gandy qué! ¿Te duele? ¡Soy Gandy qué! ¡Soy Gandy qué! ¡Soy Gandy qué! ¿Te duele? ¡Te duele? ¡Soy Gandy qué! ¿Dónde..? Hola, soy Poronga, la sensual antena de BBB Blanca, tú eres la diosa del universo, Panosh Tú eres la diosa del universo, Panosh Blanca, mientras vigilabas al aro No me mires, no me mires, no me, no me, no me mires, no me mires, no me mires, no me mires, déjalo Y hoy no me gusta el maquillaje, y mi aspecto externo es demasiado vulgar, para que te pueda gustar No me mires, no me mires, no me, no me, no me mires, no me mires, no me mires, no me mires, déjalo Y hoy no me he peinado la moda, y tengo una imagen demasiado normal Pero un día, mientras vigilabas a todo el universo, algo ocurrió que decidiste ir al universo de la versión Pero al entrarte en este, perdiste tu memoria y tu apariencia cambió No me gusta el perro No me gusta el perros Y BOOM Wow, no mames Sí Hola, nena ¿Y eso qué tiene que ver con lo que te preguntaba? ¿Por qué, caramba? ¡No! ¡No es mi kombucha en una espada incrustada! No mames, qué horrible zombie Cállate Quítate, niña ¡Bendeja! ¡Hay un zombie! ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta, cabrera! ¡Gracias, cabrera! ¡No! ¡Gracias, cabrera! ¡Hasta, cabrera! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!